El poder es un fenómeno social complejo. Estudiosos de lo social a través de la historia han buscado explicar sus dinámicas y características en la vida de las personas. Para algunos, el poder se entiende de manera omnipotente, está en todo lugar y en todo momento. Señalan complicada su observación en hechos concretos. Otros conciben al poder como elemento de las relaciones humanas, presente en los detalles mínimos de la vida cotidiana. Para el sociólogo Manuel Castells, el poder no solo se presenta mediante el ejercicio violento de la fuerza, sino también se ejerce mediante la construcción de significados, a través del establecimiento de discursos que los actores sociales toman como guía de sus acciones. El pensamiento de Castells indica que tanto la imposición como la construcción de significados son un apoyo complementario en el ejercicio del poder. Violencia, dinero y motivación son elementos clave en el estudio del poder. Afortunadamente, Castells defiende firmemente la idea de que el poder no es infinito y estático, pues a través del estudio de los movimientos sociales ha constatado que cuando la resistencia y el rechazo se vuelven más fuertes que el cumplimiento y la aceptación, las relaciones de poder se transforman. El poderoso pierde su poder y hay un cambio en la institución o la estructura. Manuel Castells, sociólogo, ha profundizado en las implicaciones del poder, las redes y los movimientos sociales contemporáneos. Invitado especial de la Cátedra Jorge Alonso, noviembre 2013. ¡Gracias!